Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para aquellos que no pueden consumir gluten, hoy vamos a preparar una galleta con harina de garbanzo. Así que, acompáñenme. Y los ingredientes son, harina de garbanzo, bicarbonato, harina de quinoa, aceite de coco, huevo, panela rallada y quinoa blanca. Para nuestra galleta vamos a utilizar harina de garbanzo. La harina ya la pueden comprar en cualquier tienda, distribuidora o ustedes también la pueden preparar. Toman el garbanzo, lo llevan a 150 grados centígrados por media hora que queda un poco tostado y luego lo van a moler muy bien hasta que tengan una harina totalmente fina. Recuerden que el término harina es polvo fino de la molienda de cualquier tipo de cereal o pseudo cereal. Y en este caso tenemos una leguminosa puramente molida. Para nuestra preparación vamos a, lo primero que haremos el día de hoy, vamos a cremar la panela rallada, puede ser panela orgánica, la verdad es que esté en una granulometría un poco más delgada, muy fina y la vamos a cremar con aceite de coco. Si lo quieren de pronto también reemplazar, también pueden utilizar de pronto mantequilla para aportar un poco más de sabor. Si quieren también más, de pronto algo más saludable, con aceite de oliva o como el día de hoy tenemos el aceite del coco. Recuerden que cremar que es, es batir simplemente la materia grasa con los endulzantes o edulcorantes. Vamos a mezclar la panela en polvo o rallada con el aceite de coco. Tener en cuenta para hacer un buen cremado utilizar la paleta o un batidor manual para generar una mejor aeración dentro de la grasa con el azúcar. Algo importante es que vamos a comenzar a mezclar de velocidad baja a media hasta tener una cremosidad muy suave dentro de lo que estamos batiendo en la batidora. Puedes mezclar aproximadamente entre 5 a 6 minutos hasta que tengamos una crema muy suave dentro de la batidora. Ese es el punto real para agregar los líquidos. En este caso vamos a agregar el huevo líquido, pero también pueden agregar de pronto si quieren miel o leche para generar una mayor hidratación dentro de la masa. Luego de que se incorpore el huevo dentro de nuestro aceite de coco y panela vamos a agregar los secos. Estos los podemos mezclar todos y se pueden tamizar. Tamizar es pasar por un colador para que se puedan homogenizar. Aquí hemos tamizado la harina de garbanzo con el polvo de hornear y la harina de quinoa. Si quieren resaltar un poco más el sabor de la galleta, un consejo le pueden agregar una pizca de sal. Puede ser refinada o sal en cristal como la flor de sal y le va a dar un toquecito un poco más de sabor a la galleta. En este punto agregamos los secos en velocidad muy mínima. Lo importante es darle poco trabajo. Hasta que tengamos una meta totalmente suave y homogénea y vamos a llevar a refrigerar aproximadamente por media hora. Se me ha olvidado colocar un ingrediente muy importante que le va a aportar algo de crocancia a la galleta y es la quinoa blanca. También como fuente también de proteína natural. Cuando ya hemos mezclado todos los ingredientes, quiero que mire la textura de la masa. En este punto lo más recomendable es llevar la masa a refrigerar aproximadamente por media hora. Esto va a ayudar a que la masa tenga una mejor estructura para poderla moldear y que no se me vaya a pegar en las manos cuando la esté moldeando. Luego de mezclar todos los ingredientes, llega el momento del reposo de la masa. Ese es fundamental para que después de que la masa haya descansado en la nevera aproximadamente por 30 minutos, se pueda moldear antes de hornear. Y quiero que miren la masa como quedó antes de llevar a refrigerar. Luego de dar reposo a la masa es el momento de moldear y es importantísimo que lo hagamos con una balanza o porcionar de manera uniforme. Vamos a porcionar en este caso cada galleta con un peso aproximadamente entre 50 y 60 gramos cada porción de galleta. La función de cada ingrediente, entendamos que las harinas, puede ser harina de trigo que tiene gluten o harina de garbanzo, harina de lentejas, la función básica es aportar estructura a la galleta. Por eso siempre se encuentra mayor proporción dentro de una masa. La función de las grasas puede ser mantequilla, aceite de coco, aceite de vegetal. Es principalmente aportar humedad. Si una galleta no tuviera materia grasa, queda muy seca y muy rígida. Y el endulzante, por ejemplo, puede ser azúcar refinada, por ejemplo azúcar corriente o azúcares, por ejemplo, artificiales como la stevia o como el día de hoy que usamos panela en polvo, un producto también colombiano. Este tipo de endulzantes le aportan, uno, sabor dulce a las galletas y, número dos, sirve también como retenedor de humedad. Eso, ¿qué quiere decir? Que me va a ayudar a promover un poco la vida útil de la galleta y una mejor conservación. Se aplica lo mismo también en tortas y también en galletería. Y otro dato también súper importante, nos falta un ingrediente que aglutine. O sea, que me ayuda a mantener unidos los ingredientes como es, por ejemplo, el huevo, que en este caso le va a aportar un poco mayor de volumen, también suavidad y textura a la masa de galleta. En algunas masas, por ejemplo, que tenemos un alto contenido en grasa y en azúcar, lo recomendable siempre es utilizar un levante químico, no, ojo, no levadura biológica. La usamos más que todo en panera, por ejemplo, la levadura biológica, por ejemplo, para hacer la parte de panadería, pero ahora para la parte de pastelería, galletas o tortas, levante químico, que puede ser polvornear o bicarbonato. Encargado de qué? De aportar una mayor suavidad a la galleta y generar esa textura también suave después de horneo. Bueno, para nuestra galleta, simplemente mezclamos, moldeamos muy bien. Si observan acá, el aceite de coco, pues me genera ese color brillante dentro de la masa. No se preocupen si de pronto al moldearla genera ese brillo. Es natural de la grasa de coco. Y aparte, el olor característico es muy fuerte, o sea, es muy aromático. Hoy día no usamos ningún tipo de esencias a base de licor, ni de vainilla, ni de coco, sino un sabor natural como la grasa de coco, que cuando la estén horneando van a percibir un olor muy fragante en su cocina. Después de moldear nuestra galleta, la pueden también decorar con un topping, que puede ser, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar nuez del Brasil o almendras fileteadas. Le da un colocante diferenciador después del horneo de la galleta. Bueno, hacemos la bolita, luego colocamos sobre la lata puramente engrasada enharinada o como tenemos el día de hoy, tapete de silicona. Aplanamos un poco nuestra masa de galleta y decoramos con nuestras almendras. Al tener bicarbonato, en el horneo, él se va a activar y va a generar una expansión, o sea, que la galleta automáticamente va a expandir y va a generar una textura mucho más plana durante el horneo. Después de decorar, viene la parte más importante, que es el horneo de nuestras galletas. Algo también a tener en cuenta a la hora de hornear, es tener el horno previamente precalentado. Esto que me va a ayudar que la cocción sea un poco mucho más rápida y también evitar que el producto se me seque después de hornear. El horno hay que precalentarlo previamente a una temperatura entre 150, máximo 100 grados centígrados y vamos a hornear a galletas aproximadamente entre unos 12 a 15 minutos. Un dato importante, como todos los hornos pueden llegar a variar el tema del calor o la temperatura, pueden hornearlo en el centro del horno y cuando usted observe que ya la galleta generó una expansión y el borde está levemente dorado, es el punto ideal para sacarla del horno. Borde dorado, centro al diente, que me indica que cuando se enfríe la galleta va a quedar totalmente consistente y crujiente. Mientras se hornea nuestra galleta, recordaba que muchas veces, por ejemplo, le colocamos azúcar a una bebida para endulzarla y que nos dé energía. ¿Y por qué no aprovechamos esa parte del video para compartir un azúcar para el alma? Y hace poco fuimos a comprar un perfume y recuerdo que cuando vimos un estuche muy bonito, yo pensé que era el mejor perfume, pero cuando lo destapamos y percibimos el olor, tiene un olor desagradable. Luego vimos otro estuche que no era muy bonito, pero al momento de colocar el perfume, tenía un olor muy fragante y aromático y me encantó. Y recordaba que en la vida muchas veces nos enfocamos por cultivar la apariencia física. El mundo nos ofrece y nos pide que tengamos la nariz perfecta o una belleza estética tal vez como a la perfección. Pero más importante que cultivar la parte física, es cultivar el corazón. Porque el corazón como el perfume, al tener un buen corazón, seremos un olor fragante para otras personas. Y se aplica para todas las áreas de nuestras vidas. Y recuerdo que un versículo que me gusta muchísimo, donde Dios dice que, dice que a mis ojos fuiste de gran estima, eres honorable y yo te amo. Y sabes, recuerda que lo más importante no es el estuche, sino lo que está por dentro. Lo más importante en tu vida no es tu apariencia física, sino es tu corazón. Y después de ese azúcar para el alma, quiero que miren cómo quedó la galleta. Un borde dorado centro al dente. Algo importante es dejarla enfriar muy bien antes de consumirla. Y es ideal para aquellos que de pronto por algún tema médico no pueden consumir gluten, pero quieren consumir un producto con alto nivel en proteína vegetal. Recuerda suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir el video y déjame en los comentarios qué te gustaría aprender en esa nueva temporada que iniciamos en nuestro canal de YouTube. Así que yo aquí la voy a probar. Espero que te vaya muy bien y que Dios te bendiga.